¡Hola! ¿Qué tal? Estamos desde el arranque de SoccerX en la edición 2018 desde Miami, Florida en el Marlins Park, el evento donde se darán cita a las empresas más importantes a nivel global dentro del Sport Business. Vamos a ver qué tal se está viviendo este evento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.